Escucha las palabras de las copas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha las palabras de las brujas. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha las palabras de las grupos Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Esta noche al amanecer Hemos llamado al antiguo poder Aquí ahora las palabras de las brujas Los secretos que se esconden en la noche A los antiguos dioses invocamos ahora Donde la obra de la magia se oculta Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Esta noche al amanecer Hemos llamado al antiguo poder Aquí ahora las palabras de las brujas Los secretos que se esconden en la noche A los antiguos dioses invocamos ahora Donde la obra de la magia se oculta Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses invocamos ahora La obra de la magia oculta Otluco y la paleta Aloha Salatoni Todas las brujas en la noche La obra de las brujas Escucha las brujas a encontrar lo agosto Justo, seis horas ¡Suscríbete al canal!